¿Cómo están gente de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal de YouTube Follow Me Y esta vez de Resident Evil 7, el DLC hija Ok chicos, ya vamos a ir aquí al DLC hijas de Resident Evil 7 Así que vamos a iniciar Nueva partida Uy En las noticias de hoy, las lluvias causadas por la tormenta terminan tras haber batido todos los récords Y la tormenta se mueve En el Golfo, dispositivos de rescate buscan un barco desaparecido Tendremos detalles sobre la búsqueda pronto Pero antes, ha habido numerosos afectados por las recientes lluvias en muchos municipios Así como inundaciones En el radar vemos como la borrasca se mueve al noreste Mientras se va debilitando Y por la mañana, cielos despejados y se lluvia aquí No han dicho nada Ok, ya estamos jugando Uy, chicos Ahí está Lucas, ahí está Margaret Uy Es Evelyn ¡Ah! ¡Lucas, nos vamos a morir! Lucas, aguanta ¿Qué es ahí Lucas? Lucas ¡Lucas! ¡Lucas! Ya eres mayordito para este cuarto Siempre quise poner un hostal Pues mira que bien, ¿no? A la cama Voy a hacerle una sopa Ok Buena noche para una sopa, ¿no? Perdona, Lucas Ok, entonces van a prepararle la sopa A la niña poseída, loca Y Lucas está en su celular Ojo Que puso una contraseña ahí Como extraña, ¿no? Hay ropa limpia Donde la lavadora Vale, pues vamos a la lavadora Porque en este juego Tenemos que cumplir los objetivos Esta casa en serio da Un mal rollo Incluso antes de que fuera poseída En la lavandería, ¿no? Pues que lavandería tan extraña Y escalofriante, la verdad Y tenemos exactamente ropa Para una niña De su talla Coincidencia No lo creo Vale Voy a subir A darle ropa limpia A Evelyn Se me hace muy extraño Que por si ya tengan la talla De la niña Me imagino que la niña Ha de estar en un cuarto, ¿no? A ver En el cuarto antiguo de Lucas ¿En dónde dormirá? Lávala un poco Y ponle ropa seca Voy al embarcadero Estaba casi hundido La última vez Sí, papá Ok Jack Baker Supuestamente iba a ir Al embarcadero Hay que darle A la niña Una ropa Vale, pequeña Vamos a limpiarte Ahora son míos ¿Qué? ¡Aaah! ¡Tiene poseída loca! No veo nada A ver, con el repente Encendemos esto y Y dijo como que me ha dado la ropa ¿Qué onda? Es como un pulpo El reflejo ese que hace Papá ¿Se ha ido la luz? No me digas O sea, yo he pensado Que nos apagaron esto Uy Tengo miedo, la verdad ¿A dónde habrá ido esa niña? No lo sé Eso es, pero Para algún lado ¿Qué es eso? Ok, vamos a bajar Para ver si Está Margaret O alguien Espero que aún nos haya Convertido a araña Lucas ¿Eres tú? Ay, ¿por qué giro la cámara? ¡Lucas! ¡Lucas! Por favor, dime que no te vas a despertar Tengo miedo acercándome a ti Lucas Lucas ¡Lucas! ¡Ay! ¡Lucas! ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Pues al parecer se murió Lucas ¡Oh! ¿Lucas se murió? ¿Se murió? ¡Se me ha puesto la piel de gallina! ¿Qué, qué, qué me está pasando? Oh, no No lo sé, Zoe No lo sé, Zoe Se apagó la luz ¿Qué haces, Margaret? ¡Margaret! ¡Ay! No, no quiero No quiero No quiero No quiero ¡Ah! No, no Mira su regalo No 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 No, 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 no ¡Ah! ¡Bésame, cariño! ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¡Garaje! ¡Tráeme cuerda! ¡Ve! ¡Vamos! La cuerda ¡Vamos al garaje por la cuerda! ¡Ah! ¡Fuera de mi camino, Jack! Pero, ¿por qué no puede correr, Zoe? ¡Sue! ¡Nosotra familia! Y nosotros ¡La suya! ¡Oh! ¡No! ¡No hagas que me cago! Me hubiera ido así mejor al garaje Y me hubiera ido así en el coche Me hubiera ido mejor Lo que no tiene es que con Ethan Así se abre súper rápido la puerta Y aquí es como muy desesperante la puerta Ok La cuerda, la cuerda, la cuerda ¿Por qué no nos podemos ir en el auto? Chicos, en serio Estoy demasiado asustado ¿Qué se escucha? ¡Ah! ¿Jack? ¿Qué te ha pasado? Jack, tranquilo Vamos a calmarnos Mejor tómate algo, ¿no? ¿Un calmante? No te preocupes Es peor de lo que parece Te limpiezas el camino Y tu madre está muy cerca ¿Qué te pasa? ¡Ella se volvió el loco! ¡No! ¡No me lo hagas! ¡Jack! 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 ¿Qué te pasa? ¡Prefiero defraudarla! ¡Prefiero defraudarla! ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Salir de aquí! La ventana ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Basta! ¡Ay me están sudando las manos chicos! ¡Te has asustado! ¡Tenedor! ¡A sudar! ¡Y a sudar! ¡Papá! ¡Ay no! ¡Ah! 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 ¡No tengo tiempo para esto! ¡Ah! 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 ¡No Lucas! ¡Estaba tirado ahí abajo! Bueno, ya. ¡Llévate Lucas! A mí no. Yo ser feliz de este lado. Ok, bajaré. ¡Eh! ¡Oh, Eve! ¡Qué pequeñito! ¡Está la dura! Ok. Ok. Que es adorable para ti, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Lo siento mucho yo. No sé qué me pasa. ¡Mamá! ¡Aléjate! ¡No! ¡No la toques! ¡Qué te pasa! ¡No! ¡No te entiendo, mamá! ¡Qué está pasando! ¡Toma! ¡Coge! Ok. ¡Ágárrala! ¡Es lo que les dije al principio, chicos! Hubiéramos agarrado mejor unas llaves y nos hubiéramos ido. ¡Al auto! A correr. ¡Tranquila, mamá! ¡Traeré ayuda! Sí, trae un policía, ¿no? Un montón de policías. ¿Por qué está pasando esto? ¡Ah! 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 No, 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 no! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Este juego me da pánico! ¡No me gusta cuando me persiguen! ¡No me gusta cuando me persiguen! ¡No me gusta cuando me persiguen! ¡No, calla! ¡No era real! ¿Qué le ha pasado a esto? Una ganso. Aunque no sé ni para qué nos va a hacer... Pero era que... Tenemos que irnos. Está loco. Corre, Zoe. Corre, Zoe. Corre, Zoe. Corre, Zoe. Tengo mucho pánico. Vamos, ¡ábrate! ¡Ábrate! ¿Perdimos? Creo que sí. ¡Ah! ¡Me están llevando! ¿Qué pasa, cariño? ¿No quieres jugar con tu nueva hermana? ¡Tiene un regalo para ti! ¡Has fallado! Tenemos que reintentarlo, ¿no? ¡Venga ya! ¡No es vaya! ¡Ahí está! ¿Me volvieron a agarrar? ¡Ven, ven, papá! ¡Te tengo que enseñar algo! ¡Ven, papá! ¡Ven, papá! ¡Ven, papá! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Papá! ¡Ven! ¡Te la he cerrado! ¡Ok, chicos! ¡Ahora sí! ¡Creo que esa es la buena! ¡Esa es la buena, chicos! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡Es la buena! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Ok, ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acaer! ¡Ok, chicos! ¡Vamos! ¡Ya nos subimos! ¡Acaer! ¡Sí! ¡Por qué no se enciende! ¡Enciende! ¡Sí! ¡Encedido! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Será bueno! ¡Será bueno! ¡No me voy a acercar! ¡Aaah! ¡Me estás faltando al respeto! ¡No! 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 ¡No, papi! ¡Aaah! ¡No puedes! ¡¿Qué haces?! ¡Aaah! 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 Ya acabamos de estar en el final malo Esto solo es uno de los dos posibles finales de la historia de Zoe O sea que habrá otro final, supongo yo Pero yo lo único que estoy feliz ahorita es que conseguimos la partida, chicos Lo hemos conseguido después de muchas veces Bueno, chicos, si quieren que siga subiendo más Resident Evil 7 Díganlo en los comentarios, suscríbanse al canal, denle like y chau chau, chicos